Me preocupó mucho ese incidente de ayer. Bueno, convengamos que ha habido muertos por estos casos también. Que uno se cuida de los delincuentes, en comillas. Toma recaudos, precauciones. Pero en este caso... Pero hay boquete también. Bueno, chicos, después seguimos charlando. Les parece que es tardísimo. Acaba de entrar la productora con cara de pocos amigos al estudio. Pidiendo los títulos. No te creo. Pidiendo los títulos. Madrugada tormentosa. Una fuerte tormenta afectó a la ciudad y a sus alrededores. En Altagracia cayeron 50 milímetros en 15 minutos. Y se acumularon 20 centímetros de piedra. Los fuertes vientos arrastraron varios autos. Una familia tuvo que ser evacuada. Avanza la expropiación. En medio de fuertes críticas hacia Vudú. El Senado le dio media sanción a la estatización de la Chicone. El kirchnerismo logró 44 votos a favor. Con el apoyo de varios opositores. El radicalismo rechazó el proyecto en bloque. Y denunció que la ley apunta a encubrir la responsabilidad del vicepresidente. La peor sospecha. Está muy grave. Un bebé de un año que habría recibido una fuerte golpiza. Fue operado dos veces y permanece internado en terapia intensiva en el hospital de niños. La justicia investiga a la madre del bebé y a su pareja. Todavía no hay imputaciones ni detenidos. Tasa vial rebajada. El gobierno provincial analiza un descuento en la aplicación de la tasa al gasoil para evitar el impacto en el transporte de pasajeros. En cambio, subirían las naftas premium. Buscan que la nueva norma entre en vigencia el primero de septiembre. Violencia urbana. Un automovilista le disparó en la pierna a otro conductor en medio de una pelea por un lugar para estacionar. Ocurrió en Rivadavia el 500. Ambos fueron trasladados a la comisaría. El herido se encuentra fuera de peligro. Requisitos críticos. La provincia no dará marcha atrás con los requisitos para ingresar a la policía. El INADI dijo que analiza la nueva norma para determinar si es discriminatoria. Desde la jefatura explicaron que por ahora no podrán ingresar transexuales ni travestis. La fe de los piratas. A las 21 y 10 Belgrano visita Colón en Santa Fe. El Celeste quiere dar la sorpresa y arrebatarle la punta del salero en su casa. Olave vuelve a la titularidad y el picante Pereira va al banco después de una prolongada lesión. Mañana a las 11 Instituto visita Almirante Brown en Buenos Aires. La fe de los piratas.